Son las 10.17 y sigue la faena. En este momento los equidatarios están comiendo, están tomando un merecido almuerzo. La hora de un pequeño receso. Hasta Don Servando está entrándole a la comida, es un receso bien merecido. Aquí está Francisco, Isidro, Don Gregorio. Todos los compañeros aquí, Tito, Pedro con su machete, no suelta el machete porque no estaba comiendo las empanadas. Seguimos informando.